Como siempre, los grupos económicos poderosos en la República Argentina pretenden violar la ley o cuando se aplica la ley con toda la rigurosidad pretenden impedir su aplicación. Por lo tanto, es absolutamente necesario observar que existen instancias administrativas y judiciales correspondientes, pero la aplicación de las multas pertinentes por parte de la Secretaría de Comercio se inscriben en una clara violación de la ley. En segundo lugar, respecto al tema de las consideraciones de la Federación Agraria Argentina. Nosotros siempre hemos manifestado lo siguiente. Oportunamente, cuando se debatió la ley impulsada por el Poder Ejecutivo en el ámbito del Congreso, precisamente la política del Gobierno era establecer una estrategia de diferenciación entre grandes, medianos y pequeños productores. A través de un sistema de reintegros de carácter diferencial, a los efectos de que las retenciones tengan un carácter diferencial privilegiando a los productores localizados en economías regionales por las asimetrías o las diferencias que tenía con respecto al costo de flete y a la productividad y rendimiento de sus respectivos cultivos. Pero ellos se opusieron a partir de un abroquelamiento en la decisión con la mesa de enlace precisamente para defender la posición de los grandes productores. Entonces, hay errores que tienen que ver con el diseño de su reclamo gremial porque han pretendido unificar su posición respecto a los grandes productores. Esto es un error político de su diligencia. No es una cuestión imputable al Gobierno que siempre ha impulsado una medida que pretende fortalecer a los pequeños y los medianos productores. Ayer mismo hemos trabajado con miembros del Congreso precisamente la protección a 250.000 productores de agricultura familiar, desde pescadores artesanales hasta productores frutihartícolas. Esto qué quiere decir, quiere decir que nosotros tenemos un concepto que pretende fortalecer el desarrollo de la agricultura familiar. Y por último, lo que he manifestado anteriormente, el Banco de la Nación Argentina establece claramente herramientas de financiamiento a los productores que efectivamente necesiten o requieran financiamiento, pero que es natural que quien tiene la posibilidad de vender un bien para obtener la liquidez correspondiente lo haga por una razón muy sencilla, por un problema de racionalidad desde el punto de vista de la asignación del crédito. Es necesario que el Banco de la Nación Argentina llegue a la mayor cantidad de productores posible en virtud de sus necesidades crediticias, pero si alguien dispone de un bien a liquidar, por supuesto que tiene financiamiento y no lo necesita. Nosotros creemos que el Banco de la Nación Argentina tiene que ser una herramienta de financiamiento para aquel que lo necesita. Y eso es lo que se hace. La Nación Argentina La Nación Argentina